¡Está bien el Fideo! ¡Ay no quiero ver! ¡Besando la copa el Fideo! ¡Vamos Fideo! ¡Te lo merece la concha del olor! ¡Firmamelo el Fideo! ¡Al Fideo quiero ver! ¡Alguien lo firme por favor! ¡Noooo! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta el Fideo! ¡Firmamelo el Fideo! ¡Firma la palabra al Fideo! ¡Te santo la cosa! ¡Va a ver! ¡Va a ver igual de la gente! ¡El Papu Beckham! ¡El Papu Beckham! ¿Te dijiste el Papu Beckham? ¡Si! ¡Ya vamos Papu! ¡El Papu! ¡Aporto del Papu en su momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que hijo de la puta madre! ¡Dios! ¡Que puta locura! ¡Que puta locura boludo! ¡Chicos acá tienen pizza! ¡Está calentita! ¡Está calentita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dibana! 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 ¡Di María! ¡Chicos acá tienen pizza! ¡Alta confusión boludo! ¡Es que! ¡No puede más boludo! ¿Tu te querés? ¡Vos ya está! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos del futuro! ¡Gracias Trump por predecir las cosas! ¡Gracias Dibana por venir del futuro! ¡Dibana por el futuro! ¡Dibana por el Autaro! ¡No! Igual Autaro metió el gol que nos metió en la final boludo! En la semifinal. ¡Mufa! 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 ¡Vamos Lisandro! ¡Vamos Lisandro! ¡Vamos! ¡Revelación! ¡Ese sí que fue la revelación boludo! ¡Vamos Escaloni! ¡Es el campeón del mundo! ¡Gracias Saloni! ¡Gracias Saloni! Y yo me voy a abrir otra cervecita mientras firmo todo esto porque después de como 40 años bueno después de 40 años no sé cuánto 86 estamos en el 22 ¿Cuánto pasó Doc? ¿De los 86 cuánto pasó ya? ¡Sí! Vamos a abrir la otra ¡Vamos! 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 Te filmo ¡Oh! ¿Mi tesoro? ¿Los quieren encontrar? ¡Aquí está! ¡Jajaja! ¡Se va a empezar! ¡El Ojo! ¡La ONU! ¡Todo! ¡Vamos! ¡El tuta Dios! ¡Diego! ¡Vamos el tuta Dios! ¡El tuta del cielo! ¡Nuevo orden mundial! ¡Vamos! 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 ¡Es la capa de campeón! ¡Es la capa de campeón! ¡Va a quedar histórica esa capa! ¡Vamos Messi! ¡Qué lindo! ¡Al fin justicia! ¡Vamos! 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 ¡Te lo mereces! ¡El Pasito! ¡El Pasito! ¡Eh! 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 la vida de la revancha la vida de la revancha chao bufas que se te atrolazo chao bufas andame en el pas jajaja por fin Diego puede pasar el pas el Diego estuvo el Diego estuvo el Diego estuvo el Diego estuvo vos te crees que no? vos te crees que no estuvo? el Diego estuvo el Diego estuvo jajaja argentina esta la mas alto del Foto del Mundial Diego Messi para los que no creen el Diego estuvo el Diego estuvo por como se vio todo por como puta mierda se vio todo vamo Diego vamo Diego vamo Diego vamo vamo de maria angelito vamo 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 No me gustaba tanto, pero me encanta ahora, me encanta la cumbia, ahora a mi que no te tengo la boluda. La cumbia. Ahí va, está listo. Una cumbia. Ahí está. Qué lindo. Vamos, ve, sí. No, no lo podes creer, boludo. No, pero por cómo se dio todo, boludo. Si no pasaba esto, no sé, boludo. La vida era revancho, boludo. Mirá el Kun abuelo ahí. No es el Kun, no es el Kun. ¿Dónde? No sé quién es. Estaría bueno que esté Kun, la verdad, eh. Se dice que está al lado de Juliano. ¿De quién? Está al lado de Messi. Vota que falta el Kun ahí, eh. Ahí falta el Kun abuelo. No se toque. Me parecía el Kun abuelo. Quiero en la Argentina sobre el Kun abuelo. Gracias a Messi. Mirá que linda imagen, la concha de la lora. Todas las profecías se cumplieron. Es increíble. Todo, boludo. Todo, boludo. Todo, boludo. Elijo querer. Pero esto es una demostración total, boludo. Por cómo se dio. Vamos, truco del futuro, gracias. No, Dibala, aunque no lo crean, Dibala viene de una línea temporal distinta. El gol que mete a Dibala, si lo erraba, si lo erraba se le pasa a la mierda, boludo. Es que en otro futuro, yo les cuento, en otra línea temporal, Dibala, me voy a ir para acá para contar esto. En otra línea temporal Dibala, ese gol lo erraba, pero vino del futuro. Y ahí lo pueden ver con el hijo de Escaloni, que es el del presente. Y mete el gol y con esto pasamos a la final y después ganamos la final. Vamos, Kuhn. Vamos, Kuhn. Vamos, Kuhn. Grande, Kuhn. Gracias, Kuhn. El Kuhn fue re importante, boludo. Vamos, Kuhn. Fue re importante, Kuhn. El Kuhn fue re importante. No, boludo. Fue re importante, Kuhn. No, había tocado el Kuhn, boludo. Sí, que no, fue re importante, Kuhn. No sé el apoyo moral que hizo, boludo. Estuvo todo el tiempo al lado, Miquel. Sí, sí. Los cheches de Kun, boludo. No, Miquel, dejate de joder. Alcaraz junto a esa mierda, boludo. El Kun estuvo ahí, boludo. ¿Alguno? Sí, boludo. Vos no entendés lo que pasó con el Kun. El Kun es... El Kun fue... No, pero el Kun estuvo ahí todo el puto día, boludo. No, no, no. El Kun es como que impulsar. A parte se quedó a dormir. Correte, correte. El tuta, el tuta, está haciendo el tuta. Corre. Está haciendo el tuta. Está haciendo el tuta. El tuta, el tuta. El tuta, todo el tuta. El tuta, el tuta, el tuta. El tuta. Vamos, Diego. A todos, gracias. A ustedes, a los argentinos, a los compañeros de todas las transmisiones. Increíble. No quiero ser mentira.